Hola chicos, aquí andamos patinando Así que, yo no sé cuántos años tenía de no subirme a unos patines A ver si no me doy un sentonazo porque no sé cuántos años tenía de no patinar Ya no veo a Iker Ay, acá anda, ¿por qué te saliste? Acá anda Iker Es que le da miedo porque él nunca había venido a patinar Vamos, vamos a ver Ay, Dios mío, tenía mil años de no patinar Lo que bien se aprende no se olvida, así que aquí vamos Ay, 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 se me atraviesa una niña Lo que ya me siento es fuera de forma, no tanto la patinada sino cansada luego Luego Good job, baby Ahí van a ver a Iker Allá viene atrás Vamos, vamos Lo que bien se aprende no se olvida chicos A disfrutar Vamos mi amor, métete Ahí va Eric Métete Poquito a poquito Te tiene miedo Es que Ay Vamos, más recio Más recio, a ver si no me doy un sentonazo Ay, yo también hacía eso de voltearme como ella Lo tengo que volver a hacer Bueno, aquí voy a seguir patinando chicos Bonito día jueves Bye